La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación Penal que avaló la extracción no consentida de muestras de sangre, cabello o saliva de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera para determinar si fueron apropiados durante la última dictadura militar pero limitó la comparación de los perfiles de ADN con las muestras aportadas al Banco Nacional de Datos Genéticos hasta el 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela y hasta el 7 de julio del mismo año en el caso de Felipe La información que salió de los ladrones de nuestros nietos siempre fue falseada, incluso las fechas así que entonces, condicionar a lo que está escrito hasta ahora de la historia que hemos rescatado las abuelas durante 33 años solamente a eso, con un margen tan cortito, creo que ofende, creo que nos ofende porque el banco tiene una ley y la ley dice con todo el banco en caso de no dar con las dos familias querellantes Seguimos con la historia de que acá hay de primera y de segunda porque todos los demás casos siempre se han comparado con el banco completo y en este no, porque hay que preguntárselo a la cámara La falsedad que contienen los expedientes de adopción es tan grande que se presume que está bien eso que si las fechas son esas o son distintas me preocuparía mucho que esto lo acepten los abogados de la señora porque querría decir que entre esos 23 no están Cuando se investiga si una persona es hijo de desaparecidos se llame Juan Pérez, se llame Marcela y Felipe Noble Herrera esa investigación se tiene que esclarecer y esa identidad se tiene que esclarecer aún si la persona no quiere y si no se puede obtener ADN por medios alternativos como el cepillo de dientes y tantas cosas que se intentaron en esta causa bueno, hay que ir al Banco Nacional de Datos Genéticos dar una muestra de sangre y hacer los análisis le han puesto un límite al análisis comparativo además es un límite no caprichoso es un límite ilegal porque lo toman de un expediente que es el expediente de adopción que es un expediente totalmente fraguado ya sabemos desde el año 2002 cuando Markevich detuvo a Ernestina de Noble que la historia que está contada en ese expediente de adopción es falsa que es falso que Ernestina haya encontrado una cajita con una beba y que es falso que Carmen Delta una mujer que nunca existió haya entregado un bebé en el juicio de adopción por lo tanto, si es falso el inicio de ese juicio de adopción como ahora un tribunal toma fechas de ese expediente de adopción para decir de acá para atrás se hace el análisis de acá para adelante es un fallo que contiene sí, una arbitrariedad en la segunda parte y que tiene que ver con que le siguen teniendo miedo al grupo Clarín no hay duda, digo, a los jueces les quema esta causa a todos los jueces les ha quemado por algo esta causa lleva 10 años por algo no la resuelven por algo pasa lo que pasa y esto tiene, la verdad que tiene que ser un llamado de atención serio al Poder Judicial pero también tiene que ser el equipo de adopción les ha quemado y esto tiene que ser la solución